Gotay, papacito, ¿cuándo es que Anís con Jory que mi amiga y yo los estamos esperando? Dirirai, el de la jota mai, y ando con gotay, dímelo mai Es que ya, desde que te levantas se muy bien, que piensas en mi Sé que tienes esperanzas pero yo, no estoy pa' ti Yo no chavo aventura nada más, y yo no quiero volver atrás Si te dije lo que quería pa' desde hace tiempo Yo te lo dije, no quería nada en serio, yo te hablé claro, no te vine con misterio Te hace criterio, déjame lo mío, tú sabes cómo soy y no te haces de cambiarme Y porque estés buscándote, no estés imaginándote Si estoy enamorándome, si todo fue una aventura Si tú decides, si tú te vas o te la vives Deja de estar engañándote, que estás pensando Si por mí te desvives, ya no lo pienso en mi vida Es que ya, desde que te levantas se muy bien, que piensas en mi Sé que tienes esperanzas pero yo, no estoy pa' ti Si, no nos loco aventura nada más, y ya yo no quiero volver atrás Si te dije lo que quería más desde hace tiempo La pasé muy bien al conocerte, te enamoraste sin querer, yo no tengo nada que ver Ahora dice que quieres amarme, y yo no estoy pa' enamorarme Un par de besos, un par de caricias, y yo por la mente llena de malicia Solo una primicia, feliz de todos los sentidos, ahora sigo por mi camino Tú, intentaste de ser mi dueña y no se te dio Solo ropa es la que el auténtico soy yo Ya sabes, yo te hablé, amigos nada más, porque es que ya Y tú decide, si tú te vas o te la vives, deja de estar engañándote ¿Qué estás pensando si por mí te desvives? Ya no lo pienses ni me da Y es que yo, yo creo que te levantas, sé muy bien Sé que piensas en mí, sé que tienes esperanzas, pero yo no estoy pa' ti Con nuestra aventura nada más, ya yo no quiero volver atrás Si te dije lo que quería, madre, desde hace tiempo El de la gota, mami, go tight Dímelo auténtico Dímelo puja El ser por sentido El ruido de oro Mambo Kings Mambo Kings Y al polio Matando la liga no hay ve H.R. La hermandad Hay pauta Semáforo ah No try La auto, mamí J거든요 Mami mami J거든요 Los sueños G 8